Ahora vamos a entrevistar a una persona que queremos mucho, que realmente yo aprecio, aprecio mucho, porque se cumplieron 10 años de derechos adquiridos a través de una ley, que es la Ley del Matrimonio Igualitario. Este año se cumplieron los 10 años de la Ley del Matrimonio Igualitario. Y una persona emblemática en el tema de esta ley es el compañero José María Di Bello. Querido José María, ¿estás en línea? Hola, José María. Acá estoy, Rosana. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Y un saludo grande para toda la audiencia. ¿Cómo te va, José María? Te saludan Claudio del Río y Vilma Espinosa, ¿sí? Están acá conmigo. Hola. José María, te queríamos preguntar, bueno, a propósito de cumplirse los 10 años de la Ley del Matrimonio Igualitario, ¿cómo ves vos el tema hoy, a 10 años? ¿Cuál fue el cambio en la sociedad, en la mentalidad de la gente? ¿Qué notas vos, sí? Bueno, hay algo primero que me gustaría decirte, que hoy, precisamente hoy, se cumplen 10 años de la promulgación. Es decir, 10 años de que Cristina, como presidenta de la Nación, promulgó la Ley del Matrimonio Igualitario. Esto va a ocurrir dentro de unas horitas, teóricamente, si volviéramos para atrás. Y ahí Cristina, justamente, dijo muchas frases muy lindas esta noche, esta tardecita noche. Pero hay una, particularmente, que a mí me parece que sintetiza claramente lo que significó la lucha por matrimonio igualitario. Y es cuando ella, en un momento, dice, no estamos promulgando una ley, sino que estamos promulgando una construcción social, que como tal es transversal, diversa, plural, amplia, que no le pertenece a nadie, sino a la sociedad. La verdad que esta frase, para mí, es increíble. Increíble. Si uno ve el discurso de Cristina, hay varias otras frases que son aplaudidas. Esa no fue aplaudida, pero sí después, claramente, la han rescatado de distintos medios. Y, bueno, y obviamente muchas personas también la hemos rescatado. Porque yo, a mí siempre me gusta decir que la pelea por matrimonio igualitario más tuvo que ver por la segunda palabra. Es decir, por igualitario más que por matrimonio. Porque la verdad que no era que uno estaba dando una diputa por la institución matrimonial, que finalmente es una institución emergida del sistema patriarcal. Así que, si bien, obviamente, bienvenidos sean los derechos que otorga matrimonio en cuanto a pensión, herencia, obra social, bueno, ni qué hablar, la cuestión tutelar de las ambas personas adultas para los hijos que puedan tener su matrimonio, en eso claramente había un plano de desigualdad entre nuestros hijos y los hijos de las familias heterosexuales, porque nuestros hijos iban a la escuela y se encontraban con que sus compañeros tenían la tutela jurídica, digamos, de ambas personas adultas, y en el caso de nuestras familias tenía solamente la de una, porque podíamos adaptar como solteros, pero no, justamente como no estaba reconocido el matrimonio, el acceso al matrimonio podía. Pero, insisto en esto, y de hecho, cuando nosotros empezamos a dar esta pelea, la primera, digamos, como lema de la campaña por la pelea, y te estoy hablando del 2006-2007, o sea, bastante antes de que saliera la ley, se llamaba la ley de la igualdad. Después, reemplazamos el lema por los mismos derechos con los mismos nombres, pero justamente en sintonía con sostener esta cuestión de que se trataba de una pelea por la igualdad. Y por eso a mí me parece tan acertada la frase de Cristina cuando habla de la construcción social, porque sin lugar a dudas, matrimonio igualitario significó y vivió, digamos, como el puntapié para un montón de otras cuestiones que se sucedieron después, particularmente en cuanto a normativas y a políticas públicas, ¿no? Como normativa no podemos dejar de mencionar que dos años después salió la ley de identidad de género. Entonces, y que era más urgente, porque en realidad, y esto lo habíamos pensado en las organizaciones cuando empezamos a planificar allá en el 2005 estas campañas, habíamos dicho, bueno, más urgente es identidad de género, porque a las compañeras travestis trans en este momento, aún todavía esto sigue, pero por supuesto en mucha menor escala, y además tenemos una ley en la cual hay que agarrarnos, pero a las compañeras travestis trans en esa época, la violencia institucional, el ser detenidas en cualquier momento y en cualquier circunstancia, la cantidad de edictos policiales, las violaciones que se producían a las compañeras travestis trans en las comitorias, era espantoso, pero sabíamos que si íbamos por la ley de identidad, no íbamos a tener, en principio, tan buen resultado, por eso se decidió ir primero por la de matrimonio, para después dar la pelea, y de hecho fue así, porque después la ley de identidad trans salió, yo diría, con más agilidad, de hecho tuvo, si se quiere, una votación casi unánime, digamos, en el Senado, fue, excepto una abstención, el resto de los senadores votaron a favor de la ley de identidad de género, una ley que además es modelo en el mundo, porque habla de la identidad como autopercibida, y después, ¿cuántas políticas públicas, cuántos ministerios, cuántas secretarías en los municipios han empezado a tener distintas coordinaciones o programas o direcciones de diversidad, o de géneros y diversidad, que antes no estaba, por eso digo, se han impulsado a partir de la ley de matrimonio igualitario muchas políticas públicas y muchas normativas, las normativas de cupo laboral trans, por ejemplo, en varias provincias, más allá de que después, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, no hubo la implementación efectiva de la ley de cupo trans, pero hubo numerosas provincias donde sí se votó y efectivamente se ha logrado esto, y además, yo siempre digo que la ley de matrimonio igualitario, por supuesto que hubo un montón de leyes y de luces anteriores, por eso no digo que es el punto de partida, pero sí yo la menciono como un punto de apoyo de palanca que permitió el impulso de lo que es esta nueva oleada feminista, y en donde además, por otro lado, yo creo que desde la ley de matrimonio igualitario en adelante, el movimiento feminista y el movimiento de la diversidad y disidencia sexual que siempre se acompañaron en las luchas, dejamos de acompañarnos para integrarnos y darnos cuenta que la lucha es exactamente la misma, que la lucha es contra el sistema patriarcal, contra el sistema opresor, entonces la verdad que me parece que bueno, estamos en un momento de renovadas esperanzas porque este gobierno popular que de entrada nomás vuelve con un ministerio, por ejemplo, de Mujeres, Género y Viva, donde lo que nos está diciendo claramente y lo que se está poniendo sobre la mesa es que vamos a seguir en esta construcción de una sociedad mucho más igualitaria, más justa y más equitativa. Ojalá, José María, no necesitáramos una ley de cupos, que esto fuera normal, o sea, que no fuera obligatorio, que tendría que ser como corresponde, que cada uno llegue como tiene que llegar y no fuera necesaria una ley de cupos, ¿no? Obviamente que lo ideal sería que no fuera necesaria una ley de cupos, de hecho, el debate que se está dando ahora y el proyecto que está avanzando en la Cámara de Diputados es una ley integral trans, más parecida a la ley que salió, Uruguay sacó una ley integral trans, que obviamente habla de acciones afirmativas para lograr, digamos, el acceso al empleo registrado y al ámbito laboral de las personas trans. Pero no es lo único que toma y no toma específicamente el concepto como concepto de cupo, independientemente de sea en estos términos o sea en el término de discriminación positiva como es el de cupo. Bueno, es fundamental porque claramente la transformación social, que es la fundamental y que tiene que ver con esto que mencionaba Cristina justo hace 10 años atrás, de esta nueva construcción social, es un proceso mucho más lento, lleva más tiempo y la realidad es que el 90% de las personas travestis trans están por fuera del acceso al empleo, al trabajo y bueno, la situación es tremenda porque el promedio de vida de las personas trans, entre otras cosas, tiene que ver con esto, además, por supuesto, con lo que han sido históricamente expulsadas tanto del sistema educativo como del sistema de la salud, digamos, no supera los 35 años. Entonces, es algo por el cual hay que hacer acciones cuartemente de inclusión y acciones que por ahí no, en el futuro ojalá que, claro que no tienen que ser necesarias, pero para eso tiene que haber una transformación social, cultural muy grande a la cual todavía tenemos un tiempo para llegar, me parece, que hay que transitarlo, pero yo tengo mucha esperanza con lo que está pasando con las políticas que está incrementando el nuevo gobierno, que eso va a contribuir a que este proceso se acelere. José María, yo sé que vos sos un ferviente luchador y que luchaste mucho por el tema de la ley de matrimonio igualitario, pero eso hoy es un día de festejo, ¿no es cierto?, de cierta forma, y sé que vos, me contó un pajarito de ser reincidente, ¿vos te vas a casar otra vez? Sí, sí, yo a pesar de todo lo que opino sobre la institución matrimonial, voy a reincidir, tal cual, voy a reincidir, en realidad tenía planificado casarme ahora, en este mes de julio, pero bueno, la situación de cuarentena ha hecho que posterguemos si respetemos, si todo más o menos se recompone y podemos hacerlo, lo haremos antes del fin de año, porque además de ser reincidente en eso, quiero tener la fiesta que no pude tener, porque acordaste, Rosana, que cuando yo logré mi primer matrimonio, el momento festivo, el señor Macri se encargó de que no lo tuviéramos, porque finalmente no permitió que nuestro matrimonio ocurriera en la ciudad de Buenos Aires, y tuve que ir de incógnita y escondido y guardándome en un hotel durante una semana para que no vuelvan a poder frenarnos la posibilidad de casarnos en Tierra del Fuego, con lo cual me casé en Tierra del Fuego sin acompañamiento de familia, de hecho, ni mi familia sabía que yo estaba en Tierra del Fuego, mi familia, antes decíamos que estábamos en la isla, porque el papá de Alex tenía una casa en el Tigre, entonces como hablábamos en código para que nadie pudiera que se le escaparan ni nos frenaran la posibilidad de que se contradice matrimonio en el 28 de diciembre del 2009, no pudimos hacer ningún festejo, así que esta vez lo quiero con fiesta, torta, baile, con todo. ¿Cuánto? Yo quiero ir, así que me van a tener invitada ahora. A Tierra del Fuego era más difícil, pero ahora, en Buenos Aires, antes de diciembre, vamos a tener festicholas. Exacto, fiesta popular. Te felicito, te felicitamos desde el programa Pateando Barrios, te mandamos un beso enorme, te agradecemos muchísimo la participación en el programa, justamente hoy yo quería hablar con vos por el tema de matrimonio igualitario sin contar que hoy era el día de la sanción de la ley y la verdad que bueno, la pegamos justito. Te mandamos un beso enorme y muchas gracias por pasar por el programa. ¿Sí? Sí, vale, gracias, beso para todos, todas, todas. Chau, chau. Chau, un beso. Paso por nuestro programa Pateando Barrios, José María de Ibello.